Bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos en Minecraft, pero esta vez estamos con FabiX44 Me vengare de la proxima vez, te diga me vengare de Vicente por ganar mi miembro RobertXR Juro que esto no puede ser igual que la otra vez, habla alto Y Frank, habla alto o Frank Yo no hablo, no quiero hablar Ay dios mio, que va a perder Ahora si, vamos a la escondite, vamos a ser todos hambrientos Vamos a ver a quien le toca, el que le toca la lana El que, el que, el que coja una lana roja No pate ya No, no pate Se murió Ahora si, no cojan nada Ahora si Me toco ser Me toco ser Me toco ser el cazador Ustedes vayan a esconderse Cáete Ahora si FabiX Te lo voy a matar FabiX FabiX Usted tenia que esconder Que escondiste Que escondiste ese Que a mi no me escondiste No, ahora te lo voy a matar FabiX FabiX Acaso crees Que huele No lo voy a poner hasta el lado Yo me he hecho CabiX Si FabiX FabiX Nadie me va a encontrar FabiX FabiX Bueno, ya, prim... No, si es el pvp No, pero este es el escondiste Ya te maté Ahora tienes que ayudarme a encontrar a los demás Eso es verdad Miércoles ProbeX ¿Dónde esta? Ah, no se Espera Eres tonto Lobecito debe tener que ser madera Robertica ¿Dónde? En la casa de la madera, no? Ok Ah, si, ya, ya veo uno FabiX 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 No van a ponerse los boques No van a ponerse los boques No van a ponerse los boques No No Oh, 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 Fran Te encontré, Fran Mira, Fran Te encontré Te encontré Te encontré Te encontré, Fran Te encontré Te encontré, mira Robert Encontré a Fran Te encontré Un chancho Corre Un chancho Por eso era Fran Espera, espera Corre ¿Dónde esta? Por favor, corre Pero Roberto Tu estabas bajo tierra Estabas bajo tierra Estabas bajo tierra Estabas bajo tierra Estabas en la ciudad Pero que nunca me dicen no Es que no veo Ay, tengo... Espera, eh... Espera a muerto No me acuerdo Para ti es la ciudad ¡Fran! ¡Fran! ¡Fran Alejandro! ¡Fran Alejandro! ¡Encontré a Fran! ¡Ven a acá, Fran! Ven a acá, Fran ¡Ven acá, Frank! ¡Chanchito! ¡Te voy a asar! ¡Te voy a asar! ¡Ven acá, Frank! ¡No! ¡No te vayas, Frank! ¡Frank! ¡Frank! ¡Estoy aquí, Frank! ¡Oh! ¡Estoy aquí, Frank! ¡Estoy aquí, Frank! ¡Estoy aquí, Frank! ¡Nada más queda el escondite, el supremo! ¡Quieres que ayudarme a buscar a Frank! ¡Nada más falta Roberto! Y la verdad es que no sé por qué siempre cuesta tanto encontrar a Roberto. Así que nos costó como dos minutos encontrarlo. Así que hasta aquí lo encontramos. ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! ¡Lo Roberto! ¡Yo lo vi primero! ¡Yo lo vi primero! ¡Yo lo vi primero! ¡No! ¡No! ¡Roberto! ¡Gueros! Próxima futura. No, está bien. Hasta 20. Ok. Pero más 20. Sí, ok. ¡Dale, empieza Robert! 1, 2, 3 ¡Rápido, Robert! ¡No! ¡No, Fabián! ¡No, está Fabián! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Fabián! ¡Fabián! ¡Yo te veo! ¡Fabián! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me encontró! ¡No! ¡Me voy a... ¡Voy a hacer parkour! ¡Voy a hacer parkour! ¡Ya acabo una sola parkour! ¡Te voy a hacer parkour para perderte de vista! ¡Hasta bien! ¡Voy a hacer parkour! ¡Ah! ¡No te veo Fabián! ¡Aquí nadie se le confía contigo! ¡A nadie le voy a enseñar! ¡No, Fabián! ¡No, no! ¡No, Fabián! ¡Voy a hacer parkour! ¡Voy a hacer parkour! ¡Voy a hacer parkour! ¡Ah! ¡Me callé! ¡Ay! ¡Sabián! ¡No hagas esto! ¡Somos buenos amigos! ¡Incluso! ¡No! ¡Corre perra! ¡Corre! ¡Te la hago! ¡Te la hago Fabián! ¡Toma! ¡Tremenda! Te dije que soy un pro ¡Parkour! 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 ¡Le hice parkour! ¡Le hice parkour a Fabián! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Viste que? ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Adiós! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Roberto! ¡Roberto! ¿Quieres venir? ¡Ah, eres loco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós Roberto por tonto! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Aquí! 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 ¡Hola! ¡Roberto! ¡No! ¡No! ¡Me duele! ¡Adiós Roberto! ¡Ya mataron a todo el mundo! ¡No! ¡Roberto! ¡Soy un experto! ¡Cuando lo hacen, me avisa Psych-K theatre! ¡Roberto! ¡Me avisas cuando estés aquí que te voy a hacer parkour! ¡Eh! ¿Me ves? ¡Mira esto! ¡Tdrive !!! ¡Dale aquí le toca ahora! ¡Hitán 26 PUCK Family! Estuvieras de montalumbrar ¡No! ¡Échate! ¡Ya sé! ¡Te voy a sacar a 360! ¡Wow! ¡360! ¡Es que te mato palo! ¡Toma 360! ¡Tago la 360! ¡Tago la 360! ¡360! ¡Toma 360! ¡Roberto! ¡Ahora te vas tú, ¿eh? ¡Ahora te vas tú! ¡Pues el buscador mata al asesino! ¡No, no! ¡Uh! ¡Todavía no está en creativo y cogiendo cosas! Oigan, oigan, perdió el asesino ¿Entonces nada quedo yo? Eh, o sea, o sea, Robert, tú puedes empezar desde el principio ¡Ah, no! ¡Es verdad! ¡Si la bestia perdido yo! ¡Woo! ¡Qué pe... ¡Escóndense! ¡Voo! ¡Voo! ¡Escóndense! ¡Alto, Fabi! ¡Oye, para... ¡Oye, ahora se nos se va bien porque yo tengo tres corazones! Este es mi escondite Este es mi escondite, Frank ¡Nadie me va a ver! Fabián, eh... ¡Frank! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Lo descubrí! ¡Fabia! ¡Fabia, eso es trampa! ¡Me reventó un dreper! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Fabián, niños, eres un tramposo, me quitaste el tablo de las manos! ¿Dónde está? ¡Oye, caballero! ¿Qué estás en el castillo para los entrepados? ¡Caballero, si me reviento un dreper a tu cuenta! ¡No! ¡No! ¡Ah, bueno, entonces me voy para... ¡Oh, qué buen pene! ¡Echicé! ¡Chicos! Fabián, yo veo cuando vas a entrar por el castillo, cuando vas a entrar... ¡Fabián, te doy un regalo! ¡Pff! ¡Fabián! ¡Pff! ¡Eh, no! ¡Fabián, Frank! ¡Fabián, Frank! ¡Ven, ven! ¡Mírame por una ventana que me vas a ver! ¡Mirá! ¡Hola! ¡No vengas para acá, Frank! ¡Tramposo, atrás de ti! ¡Hola! ¡Nadie me va a encontrar! ¡Échate, échate! ¡Tramposo! ¡Fabián, escóndete! ¡Fabián, atrás de ti! Fabián entra al castillo Bueno ahí estamos yo y Fran ¡Roberto está arriba! Robert mira mi nombre abajo ¿lo ves? Sí, y el mío ¿Dónde está Fran? Hola, mírame ¿Dónde vimos tú? ¿Qué? Pero yo no te veo ¡Mírame! ¡El otro lado! ¿Dónde? ¡Mírame! ¿Dónde? ¡Ah! ¡No! ¡Aquí ven! ¡Qué monos escondites! ¡Abian! ¡Todos el mundo está en el castillo! ¡Ahora hay un mundo! ¡Ah! ¡Transición eficaz! ¡Es como con un esteroide! ¡No seas tonto! ¡No es verdad! ¡Abian! ¿Ves mi nombre? Una pregunta ¡Ya me llamé un nombre! ¡Ve adentro del castillo! ¡Ya me llamé un nombre! ¡Ya la puerta! ¡Ya la puerta! ¡Fabian! ¡Fabix! ¡44! ¡Que ya viene! ¡No! ¡Ve adentro del castillo! ¡Escóndete! ¡No! ¡Roberto está en peligro! ¡No! ¡Roberto está en peligro! ¡No! ¡Fabian! ¡No! ¡Fabian! ¡No! ¡Roberto te va a poner en peligro! ¡Roberto te va a poner en peligro! ¡No! ¡Yo no sé dónde está! ¡Roberto! ¡Fabian! ¡Déjame ver por la ventana! ¡Fabian! ¡Que tonto Fabian! ¡No! 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 ¡Que bebé! ¡Que bebé! ¡Que bebé! ¡Que bebé! ¡Que bebé Fabián! ¡Ay! ¡Que bruto! ¡Que bruto Fabi! ¡Que bruto Fabi! ¡Que bruto Fabiá! ¡No! 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 que me ve por la... que me ve por la ven ven no, Javier, 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 Javier ay no, está subiendo Roberto, ven, cuidado está arriba a mi no, no tenía que decirlo bueno, pues no sé por qué, pero él subió y sigue, Roberto está yendo para donde tú estás, más o menos más o menos no, ya y no grabé más porque me quedé sin espacio